Amigos, saludos a todos, estamos acá nuevamente en Federico para observar este partido en el que ha venido Michelle, Nicole, 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 la chica de Santa Marta y estará con un trío femenino, Paola y también estará Marlene completando este trío Otro rival como es Aldaz, Argento Aldaz, acá está Abraham va a estar acá sirviendo en el equipo masculino y estará completando el trío El Abogallo El Abogallo también está calentando, miren esos ejercicios que se mandan y ya está lista también Paola Vamos cómo le da a las chicas en este partido Ahí está ya Marlene dando las últimas recomendaciones a sus compañeras Ahora sí, vamos ya Vamos arrancando el partido, ya la primera bola la toma Paola el trae Nicole, un bombazo a las manos de Aldaz que se viene Salta Aldaz, la suelta y la mataron a Marlene Punto 1-0 Vamos con la batida de Aldaz Fuerte el bate y se quedaron acá las 2-0 Ahí lo recibe Paola, alza Marlene Descabeza Mal, se fue Nicole y permite el tercer punto en contra Ahí la toma Paola Sirve Marlene, intenta al medio Ahí cierra bien a Bran Adelante, Nicole agacha bien Alza la bola a Marlene, se la pone ahí El calumeño a Bran, corre el abogallo Muy tardía la reacción del abogallo Con el bate, ahí está llegando el abogallo, saca pésimo La tiene que pasar solamente a Aldaz Ahí se viene Miche Nicole El abogallo la hace entrar Casi la mira a Marlene Ahí acomodaba Paola, no le dio bien La toma la bola del calumeño Salta Aldaz, descabeza Bien, está alzando, viene Marlene a servir La alcanza a topar a Bran y el abogallo La mala bola, mala bola de Aldaz Ya tienen un punto la chica, 1-3 El bate de Marlene La recibe el abogallo Alza la bola a Bran, el descaluma La toma Marlene, alza la bola Y la llegó ahí a Bran La toma esa bola, Nicole falló Con esa bola Llegaba Aldaz, ahí de atrás del abogallo Corre a pasar y se queda Es cambio otra vez para la chica 1-3 sigue el partido La trada, adelante Buena la reacción de Nicole y Marlene Mucho se demora en llegar ahí Con el abogallo La toma Paola Fácil Sirve Marlene, centro largo Y se quedó el abogallo Es cambio para Nicole 1-3 sigue el partido Llegó el bate Ahí llega La pasa el calumeño No pudieron dominar el bate Nicole nuevamente, adelante Y la hace correr a Aldaz Llega la bola Paola Centro largo, perfecto de Nicole Qué bien que se la puso Aquí intentará el empate 2-3 Le pega Nicole, alza la bola Calumeño Descabeza No hay Paola Le sacó un poco larga esa pelota para Marlene Viene la batida La toma Paola Acomoda Marlene Se la suelta Llegó el calumeño Descabeza Y la mataron a Paola Otro punto para Aldaz 4-2 Pegándole a la batida Aldaz Paola que llega Mete la bola Marlene Salta Nicole Lo tiene atrás Lo tumbó Lo tumbó Mala bola Dice el juez Viene el bate con Nicole Ahí le ha pegado esa pelota Alza el abogallo Mete Abran Salta Alza Atrás Paola Aquí la deja nomás Porque va afuera 3-4 Ya están Viene el bate La domina mal el abogallo Intenta acomodar Labran el de Caluma Afuera se va Una toda igualadora En 4 Los tienen ambos Viene el abogallo Con las justitas Casi le sacan de bate La suelta Y corre Marlene Ahí Se van a dar para que pase Nomás Paola Al medio Agacha al dada Alza la bola Al calumeño Se la dejan ahí adelante A Marlene Llegó bien La pasa nuevamente Paola Y lo hacen ahí Arrastrar Labran Ahí está Paola acomodando El centro largo Llegó el abogallo Salta al dada Le busca al otro lado Y la mataron Ahí a Paola 4 iguales Está el partido Vamos con la alzada El abogallo Que corre hasta el fondo Salvó la bola Calumeño Que sirve Bombea Y la mataron A Nicole Vamos con el bate Se fue adelante Ahora el equipo masculino 5-4 Viene Marlene Ahí está llegando Paola Intenta sorprender Agacha al dada Corre el calumeño Solo la pasa Estira Marlene Sirve de atrás Paola Viene a pasar Nicole Descabece La topa Ahí habrá Muy bajito La dejó el abogallo Y es cambio Para las chicas Llega Nicola La pelota Llega el abogallo Alza calumeño Un centro largo Ahí se apresuraron Ahí se apresuraron Ahí topar esa bola Viene el bate De Aldaz Ahí la toma Marlene Sirve Paola Nicole que le busca Calumeño Casi lo agarraba Ahí La alcanzó a salvar Domina esa bola Y la suelta Y otra vez Ahora no puede Con la pelota Adelante Muy bien Vamos con Marlene Alza la bola La suelta Esa pelota Aldaz Alza ahí Nicole Y convierte Nicole Bien Ahí se empata El partido Ahí está llegando Marlene Mete esa bola Paola Vemos que hace Nicole Un bombazo Mal La porcenta Buena bola La bola Si cayó En la línea Se van adelante Las chicas 6 por 5 La pelota Al medio Llegó el abogallo Buen Bate de Marlene Y convierte El 7 Ahora si Las chicas Ponen arriba En el marcador Marlene Lo busca atrás Aldaz Que viene Lo hace cansar Le busca Bien La salvada De Paola Pasa Nicole Justito Llegó el abogallo Bien Ahí Paola Salva esa pelota Adelante Se quedó Esta vez Nicole Se perdió El punto 5 al 7 De la bola Aldaz Bate Sirve Paola Llega el abogallo Con izquierda Calumeño Le busca adelante Y la cogieron A Marlene Mal parada Punto 6-7 Está ya el partido El bate De Aldaz Ahí la toma Nicole Alza Marlene Se la suelta Al palo Y llegó ahí Cominando con la derecha De atrás Sirve el abogallo Descabeza Y Paola No puede Y el partido Que se empata Segueduro Este partido La pasó Marlene No va Le dice el bate Justito Pasó rozando La espiola Perdón Y ahí tiene el bate Ahora Marlene Está la batida Cortita Llega el abogallo Alza Abra El de Caluma A la esquina Le buscan Paola Responde bien Ahora aquí puede convertir Centro largo Saca mal el abogallo Falló esa bola Punto 8-7 Viene la batida La tiene ahora Aldaz De raqueta Le sirve Tengo bombazo Y mal dominó El brazo Ahí Michelle Nicole 7-8 El partido Está peleado Punto a punto Llega Y la bola Adentro Toma Nicole Va a entrar La suelta Y no Llega el Caluma Se calentó Ahí Marlene Batiéndole atrás Al abogallo Alza Calumeño Bombazo Afuera Se fue la bola Y Nicole Se va un punto Más ahí Está ya el marcador De momento 9-7 Un punto Más ha logrado Y el bate Se viene Con Marlene En esta Puede llegar El 10 Le pegó Largo Abogallo Que saca Como puede Alza Calumeño Adelante Bien A derecha De Nicole Se le pasó Aldaz No domina Bien Le da Feo El Calumeño Adelante Ahí llegó Agachando Nicole Puede convertir Centro largo Llegó El abogallo Saltó Muy bien Ahí Marlene Mete la bola Paola Veamos si la convierte Esa bola Se regresó Lástima Para Nicole Cambio 7-9 La batida Del abogallo Cortita Llega Marlene Sirve Paola Cuidado Se chocaban Ahí descabeza Llegó el abogallo La deja abajo Alza Calumeño Al otro lado Paola Que reacciona bien Y Marlene Que sigue mal 8-9 Nicole Bate el abogallo Cortita Quien llega Es Paola La pasa La pasa de segunda Nicole No vuelve Aldaz El que viene Es de abogallo Vemos si puede empatar Centro Llegó Paola La pasó Nicole Busca el Daz Buena bola Señores Y el partido Se pone Igual Y da 9 Con la batida Del abogallo Llega Nicole Veamos Si en esta Convierte el cambio Centro Largo Bien Nicole La mete Ahí Aquí está Por acá Está Don Chucky Marca Pegándose los panes De Daña Hogaro Y la más chica Todo esto encuentra Acá Federico Al 12 Termina el primero Al 9 Ahí está Pegándole Esa bola Llegó Dicen Ahí se viene La alzada De Abraham Saltó Le cuidó el palo Nicole Llegó bien Paola Le dan para que pase Le pega fuerte Y Lo mató al abogallo Muy bien Paola Le metió fuerza Este balón 3 por 9 Adelante Marlene Llega la bola Aldaz Alza Al medio Muy bien Estiró Nicole Corre Marlene Ahí le da La reacción De Nicole Para salvar la bola De nuevo Aldaz Le busca Bien agachó Y Nicole Aguantó esa pelota Veamos si convierte Un centro largo Ahí sacó el abogallo La deja atrás Pasa nomás Aldaz No se deja Marlene Ola que acomoda Y convierte Una vez más Centro largo Nicole Muy bien Bate y sale Disfrutando el partido Acá De Bifana Cabeza Yucha Está ahí con Don Ramón Y María El duro Del papel higiénico Cabeza De Borojo Y se viene El bate De Marlene Aquí puede terminar Domina Paola A ver Viene a rematar Nicole Lo tiene atrás No regresa Así vuelve Veamos si la pone Le da muy adentro Salvó Marlene Nuevamente Nicole que viene Le viran al calumeño Salvó Va a pasar de segunda Sin problema La toma Paola Este puede ser Al menos Si señor Se lo llevó Ha derrotado Nicola Aldaz Muy bien Nicole Para rematar El último punto El segundo Quince Rapidito Lo dejaron Ahí parado Al sargento Aldaz Cambio Cero igual Viene Aldaz al balón Al sacalumeño Se la viró Y Nicole Buena reacción Para sacar adelante Marlene La que falla El bate Aguanta Nicole El bate Sin problema La pasó Marlene Casi sorprende Pero ahí estaba El calumeño Está abierta Marlene Sirve Paola A ver si Nicole Convierte el cambio La bogallo Casi lo agarra Saca Nicole La pasó Marlene La regaló Y Nicole Aguanta Saca Le soltó la bola Puntos 1-0 Arriba está El equipo Del abogallo La batida Llega Paola Alza la bola Marlene Al medio Llegó Ahí calumeño Alza Y el abogallo Le viene al palo Se quedó Y se pierde el punto Ahí estaba Batida de Nicole Domina mal El abogallo Corre Salva el calumeño Pega un bombazo Vaya Paola A ver si remata La suelta Y la Se revolcara Ya se agente Abraham La sentaba mal Mala bola Mala La de Abraham Se le quedó pegada La bola en la mano Y ya tenemos El empate Uno iguales Atento Que las chicas Buscarán Hacer los 2-15 Ahí le pega Nicole Le pega fuerte Domina el abogallo Corre calumeño Salta Descabece Lo llegó bien Va a pasar Paola Adelante No se comió la magia Acá Aldaz Adentro le dan Solo pasa Viene nuevamente Paola al centro El abogallo Donde andaba Punto para Nicole 2-1 Vamos con la batida Ahora Del abogallo Que ella toma Aldaz Que busca el centro Y se quedaron Ahí Nadie llegó Viene la batida Cortita del abogallo Llega Malene Lo hace mal Solo pasa Nicole Llega Aldaz Muy adentro Le sirve como puede Gombea nomás Viene Paola Le dan feísimo Y solo puede pasar No mal Alcanzó por lo menos A pasar Ataca nuevamente Aldaz Descabece Llegó Marlene Que hizo Marlene Un dominio horrible Dos iguales El abogallo Dos iguales Llega Paola Corre Marlene No da bien Lo descabezan Lo descabezan Al calumeño Llegó Pasa también Descabeza Y Paola Que saca mal Se van adelante Ahora Tres a dos Ahora Oscar Salva la plata Como pinte Acá Abogallo Y su equipo Llega Paola Alza Marlene Se la vira al palo Llegó Aldaz Corre Ahí calumeño Se la pone cortita Ahí Nicole Se va hasta el final Para salvar esa bola Paola que la pasa Lo complicaba Al abogallo Ataca nuevamente Aldaz Mala Se fue señores Cambio Dos tres Vamos con el bate De Nicole Ahí está pegándole La bola Llega Calumeño Sirve a abogallo Llegó bien Nicola Ahí Lo buscan a la esquina Se defiende Abogallo Mete la bola Abraham Se la vira al palo Y Nicole Falló ahí Al dominar la derecha Falló dos tres Llega Paola Alza Marlene No le dan bien a Nicole Tiene que pasar como venga Y aún así les complica Domina Marlene Pasa Paola Regresa Y Aldaz A la esquina La mataron a Paola Cuatro a dos El bate de abogallo Nicole que llega bien Alza Marlene La enreda Y lo mataron Ahí a Calumeño No vio dónde cae la bola Tiendo dos a cuatro Abogallo que llega Mete bien la bola Calumeño Descabece Y Paola Muy bien Ahí sigue esa bola A la esquina Buena bola en la línea Sí señor Lo mataron también Abogallo Tres cuatro Ahora cortito Llegó el abogallo Llegó dice el juez Tiene Marlene La batida Fuerte esa batida Lo saca de jugada Ahí Aldaz Viene de atrás Nomás va a pasar el abogallo Cierra Marlene Viene a servir Paola A ver si está el empate Aquí al medio Calumeño Que alcanza a topar Y se golpearon Ahí los dos Otra falla En el equipo de Aldaz Y ya tenemos El cuatro iguales Sí señor Viene con Marlene Intenta complicar Abogallo Que saca como puede La mete ahí Calumeño Y se quedó Ahí Marlene Cambio El segundo quince Se abre Marlene Seis puntos más Para cualquiera Cuatro iguales La suelta Ahí llegó el calumeño Con las justas Bueno el intento Y ahora corre Marlene La saca Horrible Y también ya no domina Nicole Punto cinco cuatro Ahí está llegando Nicole Centro largo Casi lo agarran Ahí al abogallo Viene Aldaz La suelta Y convierte Y convierte De Aldaz Está llegando ahora Paola Nicole que la suelta Y se queda Punto más Siete a cuatro La pasó Marlene Llega ahí Abraham Se le está yendo De las manos De este segundo quince Las chicas Cuatro siete Están perdiendo Viene Nicole Una bomba Mala bola señores Cambio Cuatro a siete El abogallo La primera Llega bien ahí Ha cambiado de balón La suelta Y Nicole llegó bien La pasa ahora Marlene Lo busca el abogallo Domina Calumeño Con ajusta La van a pasar Marlene falla Ahí al medio Aldaz Viene el abogallo Al medio Cierra Marlene Paola que lo busca El abogallo Saca como puede La buscan a Paola Va a pasar Nicole La suelta Llega ahí Aldaz Alza el descabece Y no llega Paola Punto más Ocho cuatro Ocho cuatro Ocho cuatro Bate de Aldaz Todavía no está perdido Bombea Afuera Se le juega ahí a Nicole Bate y sale Bate y sale Que van a salvar la plata Por lo menos Acá el equipo masculino Se viene la batida Le pega Aldaz Llega Paola Mete la bola Bien Viene Nicole Centro largo Nadie por ahí Nadie por ahí A ver si hay alguna reacción Mando en alto Ahí está llegando Aldaz Alza Calumeño Que juega Dice el juega Pasa Paola El abogallo Saca mal Punto para la chica 5-9 Todavía esperanza De empatarlo Y por qué no De ganar este segundo 15-9 Bate de Nicole Está llegando ahí Aldaz Mete para Abraham Calumeño Al medio Nicole reacciona bien Ha salvado ese centro Le buscan al abogallo Que saca como puede Calumeño Que la pasa apenas De atrás Lo tiene Casi que lo toman Juega Dice el juez Otra vez Nicole Llega Y no lo hace bien Sale Llega Marlene Alza Paola Salta Nicole Al medio Llegó el abogallo Lo pueden terminar aquí Muy bajo el servicio Solo manda la bomba Y Nicole que viene Veamos que hacen esta Ahí lo mató Ahí lo mataron Bien Recuperan el cambio La chica Luchan hasta el final No quieren dejar que lean El último punto Nicole Y saca mal Saca mal Corre Calumeño Nada que ver el punto 6-9 6-9 Buen partido Muy disputado Viene Nicole Buscando el 7 A llegar abogallo Ya se puso nervioso Parece Salta adelante La dejandad Bueno Ahí la llegada de Nicole Adelante Lo tiene atrás Puño Y no puede Lo mataron Ahí al DAS Que buena bomba Le mandó Nicole Peligroso esto Para el equipo masculino 7-9 Llega el DAS Ahí Tiene que tratar De hacer algo La regala El Calumeño A ver si Nicole Convierte Al medio Llegó el Abogallo Se salvaron Del 8 Le buscan a Marlene Salvó Va a pasar No más Paola No se la de muy bien Ahí Marlene Alza la bola Abraham Paola que resiste Bien Viene Nicole Centro largo Llegó el Abogallo Con las justitas Pasa No más Y Paola Que logra salvar Se la pasó la bola De talón Bien Paola Mete Marlene Ahí Entrando tiene No vuelve Que viene del Abogallo Veamos que hace el Abogallo El descabece Mala bola Mala bola De Marlene Se calentó Marlene Que le pararon la bola Si se le aflojó Y sale tiene el Abogallo 7-9 9-7 De Abogallo Llega Paola A ver si saca el cambio Nicol Se la sueltó La jugada era Al revés La va a meter Llegó Paola Todavía puede sacar el cambio Nicol Ahí viene Al otro lado Vamos más tarde Al Abogallo Ahí estaba el cambio Llega el Abogallo Alza Centro largo Bien Lo cerró Paola Paola A ver si Nicol Convierte el punto Así que lo tumba Ruega Dice el juez Llega Marlene Lo suelta El Abogallo Que regresa Saca como puede Calumeño Que sirve Viene nomás a pasar Domina Paola Ahora puede estar Sí señor Enredada Al fin Le salió La enredada A Nicol 8-9 ¿Cómo está el público? Muy contento Viene este partido Aquí se ha centrado La atención En este encuentro 8-9 Bate Nicol Buscando el empate Ahí le pega Largo Llega el Abogallo Mete ahí Salta al dar No le dan bien Nicol Que corre bien Salvada esa bola Y aquí lo puede convertir Mala bola Mala bola Salvaron del empate Lo chequeó Nicol Apenita la fuera Se le fue Otro batizal Le tiene Ahí le pega A las manos A las manos de Malene Sirve Paola Salta Nicol Descabece Buenísimo Sí señor Podido rematar Le está costando un montón Y ahora puede venir el empate Y ahora puede venir el empate para la chica Si no lo convierte este al DAS Al medio Bien agachó Nicol Qué buena salvada A ver si lo convierte al medio Sí señor Lo mataron ahí al DAS Nueve iguales Llevan pedido Viene Nicol cortito Llegó La saca más Sí señor Borrado 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 Ahora Quieren coger media ya las chicas Dicho que no quieren cogerle media 10 a 9 Falta un puntito Sario preocupado también Charapota El último para las chicas No le aceptaron media Usted sale Aquí puede venir la última La toma el abogallo Al sabrán como puede Ya están asustados Llegó Nicol Bien salvó Sirve Marlene A ver si lo convierte Le dio ahí a las manos Lo perdonó Alza Calumeño Le busca el descabeza Y se quedó Marlene Cambio Le busca Marlene Le va la bola Viene Paola Nicol que busca Ahí sacó mal Calumeño Tremenda falla de Calumeño Y otra vez tiene batizales la chica Peligrosa batida de Marlene A ver si lo termina Veamos ahí como sale La batida Ahí está el abogallo Salvando con la justa Salta al medio Adelante Quedó Terminó en 2'15 Se lo ha llevado la chica Nicol y Paola Cae el abogallo por acá Bueno Ahí se ha llevado Lo terminaron No hay al gallo en 2'15 No hay al gallo en 2'15 Nicol Acá la chica que viene de la Santa Marta Cuando el invierno pega Las trae por acá Ahí no tienen cubierta en la cancha Y vienen por acá Y hoy día ha demostrado Que está vigente Nicol Con su buen juego 9'5 lo salvó Y se lo llevó en 2'15 Amigo Muchas gracias Te vemos Un gran partido esta tarde Acá en el Federico Hasta la próxima Gracias